... Excelentísimo señor embajador de Portugal, bienvenido. Bienvenida los representantes de la Embajada de Portugal. Bienvenido, querido público, a esta tarde. Una tarde realmente especial en la que el Instituto Cervantes se congratula porque acoge una mesa interesantísima de esta decimoséptima mostra de Cultura de Portugal. Va a ser una tarde realmente especial porque vamos a hablar de uno de los grandes autores de la lengua portuguesa y podemos decir de la península ibérica, un iberista el mismo que es Miguel Torga. Y además de uno de los lugares que podemos decir que dan alma y que hacen alma a este territorio en el que vivimos que es Trasos Montes. Para ello, bueno, primero vamos a ver una película de Carlos Silveira, una hermosísima película que ya verán realmente poética, llena de imágenes, llenas de hallazgos, que se llama O Maravilloso Reino da Terra, una peliculita muy corta de 15 minutos. Y a continuación tendrá la palabra el propio Carlos Silveira y tendrá un coloquio realmente de lujo, de excepción en esta casa del Instituto Cervantes porque tenemos con nosotros a Julio Llamazares, que es uno de los grandísimos novelistas y narradores de este país, que de hecho ha escrito sobre esta religión de Trasos Montes con un libro que lleva el mismo título, un libro de viaje realmente hermoso donde dice entre todas las cosas y demuestra, como veremos esta tarde, que todo viaje es interior y que también ha tenido vínculos con Miguel Torga, particulares que él mismo contará. Tenemos con nosotros a César Antonio Molina, que aquí tiene casa doble o triple porque él mismo nos trajo aquí a esta sede cuando era director de esta institución, por lo que hizo realmente cosas extraordinarias que se podrán contar y han pasado a los anales de esta institución. ministro de Cultura después de ser director de esta casa, logradísimo, ensayista, narrador, poeta, con muchísimos premios y que conoció en persona a Miguel Torga y sobre el que ha escrito en libros como sobre el iberismo, por ejemplo, o Nostalgia de la nada perdida y que, bueno, creo que nos va a ilustrar realmente sobre este autor imprescindible de esta patria ibérica. Y también tenemos con nosotros a Carlos Costa Neves, que es ministro consejero de la Embajada y, además, poeta, y él va a ser el que va a ser de moderador de esta tarde y de este acto. Así que, bueno, como parafraseando a Miguel Torga, podemos decir que hoy aquí respiramos todo el aire peninsular o, por lo menos, gran parte de ese aire. Y, bueno, bienvenido y a disfrutar de esta tarde. Gracias. Pues muchas gracias, Ernesto. También por, al Cervantes, por albergarnos hoy y por facilitarme la presentación, que ya no tengo que hacer, de César Antonio y de Julio Llamazares. Quería, pues, decirles que es un enorme placer moderar esta mesa por la entidad de los presentes y porque recordar que Miguel Torga fue el primer premio Ocamóes. Y que, ¿dónde mejor evocarlo sino en esta casa que lleva el nombre de Cervantes, uno de los mieles a los que tanto admiraba Torga y los otros, lo imagináis, quienes serán? Quienes serán. Ambos los participantes en esta mesa pertenecen a esa categoría que los diplomáticos solemos designar amigos de Portugal. Antiguamente creo que era por otras razones, porque el país estaba mucho más aislado, pero hoy día por todas las buenas razones. Y son también dos personas con amigos en Portugal y por eso darles las gracias por estar aquí. Y también, y sobre todo, porque se trata de eso ahora acto seguido, al director Carlos Silver, cuya película es un metraje de unos 16 minutos, creo. Vamos a tener oportunidad de ver enseguida y nos dará, digamos, la primera sugerencia para lo que será el debate que se seguirá. Sobre Carlos Silver, con quien tuve el placer de hablar un poquito antes, unas cuantas palabras, el título de este corto mediometraje, que no sé muy bien cómo designarlo porque lo vi como corto y como corto. El título en sí mismo es una, digamos, un breve dios, reine de terre, está inspirado claramente en el capítulo del libro Portugal de Miguel Targa, que se llama Un Reino Mero de Dios. Es el único, ese libro Portugal recorre todas las regiones de Portugal. La única que no, si bien me acuerdo que no viene, que tiene algo más que su mismo nombre, Minu de Extremadura, es Strasmonts, justamente, que viene con esta designación, Un Reino de Dios. De la película, según tengo aquí reproducido, dijo el mismo Carlos Silver, que se trata de una película sobre las tierras del norte de Portugal, que no tienen fronteras geográficas seguras. Se extienden más allá de los tiempos, más allá de lo imaginario. Una buena parte de la autenticidad vive allí. Esto lo dijo, según mis notas, Carlos Silver, que con esta misma película ganó un premio, el premio Estreo, el premio Estreo Mundial, en el Festival Internacional de Cine de Abanca. Cuando acabe la película, le daré la palabra a Ciudadera para que diga lo que tenga bien sobre su película. Y, puesto esto, vamos a ver la película. Y, puesto esto, vamos a ver la película. Hay un mundo perdido, donde la piel de los rostos es de pedra, y las paisajes están en forma humana. Hay la tierra de los derradeiros hombres. No maravilloso reino, las cosas pueden ser datadas. Las agendas están en obras. Las efemérides rugas. Pero la tierra ahí está, presente, la eternidad en reunión. Las agendas están en la vida. Yo vuelvo siempre a la tierra. Seve allá y seve aquí. Estávamos muy camino, muy fin al mundo. Una aldea para além de las estradas, sentados junto a los puntos, conversábamos sobre este filme. sobre esta historia de imágenes y palabras. Más información www.mesmerism.com 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 Más información 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 Señoras y señores, la primera quemada con Dios Barojo. Pueden venir con los pies en el cielo, a un sonido de pecho. ¡Vamos a los pies! ¡Pues mal de corazón! ¡Fuerza a poco! ¡Vamos a la! ¡Fuerza a poco! ¡Vamos! 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 Cuando una madre tiene que el niño no pueda nacer, va a Ponte de la Miserla. Según una vela lenda aún viva, fue el propio diablo que la construyó. Praticó el ritual del simbólico batismo de las pequeñas que vivían todavía en el cerebro materno, pernoitando las estantes debajo de la Ponte de la Miserla. Perto de casa, mesmo junto a una tapada, había una fonte, de donde brotaba agua fresca y limpida, y las mujeres, a veces, ian buscar cántaros de agua fresca. La agua salía de la bica a los borbulhões, despenhaba-se en un pequeño lago, habitado por girinos, cantando músicas de sereias encantadas, y corría por un fío de luz valado abajo, hasta se sumir en un medio de arbustos y hermosas. Esta tierra es una tierra de padres, pero también de brujos y adivinos. Tierra de aguas y hombres, y luego, tierra de almas. Fue el Padre Fondes que lo dice, ese hombre que tiene la ciencia de las almas, posto que tiene las árboles. La fiesta es una estructura coletiva. Es un tiempo que sale del normal. La fiesta busca tempos y lugares privilegiados. Dissolve un sagrado en profano, la religión en magia. Há el tiempo. Y hay la luz. Y cuando ella florece, da mimosas. Crescen unos vals. Son árboles imensas. Aquí, en este lugar, en el tiempo de las mimosas. Esta es la memoria de las pedras, esta es la memoria de la tierra, de los gestos que a forman y deforman. El pão de la tierra de los últimos homens está aquí retratado. Son el miolo del pão, la amistad, la intimidad. Cuando for todo devorado, habrá palabras sin fin. Los últimos homens. ¿Quién sabe, tal vez, la memoria nos transporta a la sala enfumaçada, donde los últimos homens aquecian los pies úmidos, conversando debaixo de un cielo de fumeiro y presuntos? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe, tal vez, un único beijo reúna os sabores perdidos? Que un único beijo os convoque, o Alcaçuz y a Genciana, o Anís y a Baldruega, unos hombros curvados, y a colina por detrás de la aldeia. Lá a longe ouvia uma voz, do rádio, o do meu pai a sussurrar. ¿Quién no beijo y no bebe, está morto? De repente, as palabras têm medo de dizer demais, de terem dito demais, retiram-se, repõem a pedra sobre a qual vivem segredos, o fogo, o lago, o galo, o medo. O que vivem segredos? O que vivem segredos? Malditos beijos de infernais cursos. Pecadona linda de má mulher. Bá de reto o santanás. Bá de reto o santanás. Lá para as pedras gregadeiras. Lá para as pedras gregadeiras. Lá para as pedras gregadeiras. Lá para as pedras gregadas. Beijo que guarda nesta padeira de monto. Gracias por ver el video. 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 Buenas tardes. Bueno. Y sobre Miguel Torba. El Padre Fontes es una figura inevitable en las tradiciones de la región, mentor del Congreso de Medicina Popular de Vila de Perdiz, Montalegre, y autor de varios libros como Etnografía Transmontana, El Comunitarismo de Barroso y otros. En seguida, dos bretones que fueron invitados por el municipio del ayuntamiento de Montalegre en la década de 80 para hacer un libro de fotos de la región de Negrón, Gerard Furel y Gilles Cervera. Un de ellos, Gilles Cervera, poetiza este mundo perdido con palabras de fuerza rara y sensible, descritivo, gran parte del cual transcribo en el texto de mi película. Un libro admirable, una obra colectiva de Europa. También es obra de un amigo, maestro y escritor de su año, un pueblo de Parque Nacional Pena de Gerés, en la zona Terraya, entre Minho, Transbontes y Galicia. Muchas expresiones de la película provienen del libro Manuel de Ramírez, como El pueblo es como una isla viviente que se mueve, respira y vive en ciclos. Es un mundo colorido de piedras y flores, arenas y palomas, con gente dentro. O, más adelante, hace mucho tiempo, alrededor de la casa, mi padre ha puesto estas cajas de flores con lírios, que en cada primavera se abrían en canciones de azul, amarillo y blanco. Bueno, algunas cosas escritas por mí también. En todo caso, esto es también, lo julgo, el mundo de Miguel Torga, claramente. Cuando busqué un título para la película, me pareció que sería la expresión más apropiada. Pero, en su libro, Portugal, en que Miguel Torga hace una pasaje por todas las regiones de Portugal, hay claramente una referencia al norte de Portugal, como leer el Reino Maravilloso. Es la primera vez que él llama leer el Reino Maravilloso. Pero, comienza en el Minho y dice esto, más o menos. Castro Laboreiro, gran parte de la película es pasada en Castro Laboreiro, cerca de Castro Laboreiro. Castro Laboreiro me desanimó buscando un Minho con menos maíz, menos colas, menos hierba, menos vidas y más mío. Un Minho que no era después de todo. Y adelante, la niña apuntó el palo y, como gesto de un prestigioso, se estaban desembarañando en mi hogos sucesivos misterios. Todo el gran macizo de piedra, el mar de piedra, el océano de piedra de Torga, se abrió como una rosa. La Peneda, Soajo y Lindoso. Peneda, Soajo y Lindoso son, de facto, las principales escenas de la película. Portanto, todo es Torga. Incluso, él habla también en pitones. Estaba exausto, pero el cuerpo se negó a detenerse. Pitones me saludó muy lejos, con tecos de paja y chancas atornilladas. Pitones es pitones de Júnias, una zona cerca de Montalegre, nordeste de Portugal. Pronto, básicamente es esto que fue el filme y las influencias que yo tuve fueron estas. Muchas gracias, Carlos. Había visto la película, pero sin sonido y, efectivamente, gana con esta magnífica narración también de regalo. Bueno, invitaba a César y a Julio a regresar al escenario. Y les digo un poco, entonces, como pretendía organizar la película, naturalmente, que ha suscitado reflexiones que tendréis oportunidad, pero quería también ampliar un poco después, aprovechando que estamos aquí también, no solo por Trasos Montes, pero también por Torga. Y Torga, no sé el grado de conocimiento que el público tiene de mi altura, pero estamos seguramente ante uno de los escritores que más puentes ha entendido con la literatura y las letras españolas y con personas tan cualificadas como las que tenemos aquí. Quería un poco ampliar esto a esa vinculación tan grande que tenía mi altura con lo ibérico. De hecho, hay un libro, Poemas Ibéricos, esta es la traducción de Pilar Vázquez Cuesta, que he traído por olvidarme de eso. Y bueno, ya al preparar este debate, pues me fui un poco a ver cosas antiguas que había guardado. Y una de las que he encontrado es un seminario del año 88, hace muchísimo tiempo. Y en este seminario, Portugal, y aquí tenemos a Camués y Cervantes, estaba ya, como no, César Antonio y había otros nombres. Y aquí se reflexionaba mucho, en estas alturas se trataba mucho de vincular las literaturas, de ver los puntos, los puentes. Por no alargarme mucho, el panel en donde estaba César Antonio, se llamaba la poesía actual, ponente César Antonio Molina. Participaban María de Gol y Pedrón, José Manuel Mendes, Antonio Hernández, Jesús Munarriz. Había otro, Cultura Ibérica y Europea. César Antonio los Ríos, Óscar López y Eduardo Lorenz. Otra mesa moderada por la misma Pilar Vázquez Cuesta, la traductora, Poemes de Ibérix. Y intervinieron Agustín Ebrázquez Luis, David Morón Freire, Carlos Bossoño, José Agustín Guaitisolo. Bueno, podía, en otra, en la última, el compromiso político, también con creadores literarios. Ponente Andrés Sorel, Batiste Bastos, John Mel, que más tarde sería consejero cultural en la Embajada de Portugal, un escritor muy notable, y José Luis San Pedro y Manuel Vázquez Montalbá. Bueno, por dar una idea de cómo tanto se reflexionaba, y esto también fue, digamos, el momento casi refundador de esta vinculación, que venía mucho detrás, siempre hubo muchísima gente que conocía las dos literaturas, y Torga, del lado portugués, era un conocedor profundo de la literatura española. Entonces, quería ampliar un poco el debate a eso. Y antes de daros la palabra, porque es muy corta, hay muchas cosas de César Antonio también, sobre Torga e incluso Trados Monts, pero por la concisión voy a citar esto que aparece en Trados Monts, de Julio Llamazares, porque es muy apelativo y son cuatro líneas. Esto está extraído del diario de Miguel Torga, que es una de sus obras fundamentales, su obra no es solo poesía, tiene narrativa, tiene obra dramatúrgica, y tiene este diario que es en donde aparece mucho en España. Esto dice Miguel Torga en el diario a propósito de Trados Monts. ¿Viene usted aquí a inspirarse? No. Vengo a recibir órdenes. ¿De quién? De mis antepasados. Solo esto. Está en el libro de Julio Llamazares. Y solo por terminar, y porque ya me callo y no digo nada más, y porque mi padre era un fervoroso devoto de Torga, un tío de mi padre compartió, no sé cómo se dice en español, el consultorio con Torga, donde Torga era médico. Y entonces consiguió mi padre, por esa vía de su tío, algo muy raro, como César Antonio cuenta en el que fue un libro firmado por Torga, os lo voy a enseñar, Créezón du Monde, que es otra de las grandes, la creación del mundo, es otro de los grandes libros de Torga, en donde hay unos pasos muy notables sobre la España que encuentra por la guerra civil y todo eso. Y bueno, aquí está, firmado en varios capítulos, esto es una realidad, lo sabe, y tengo la suerte de tenerla, y si lo tengo, pues lo muestro, aquí está. Y tenía una sorpresa para propiciar la segunda parte del debate, tras esto que suscite lo que sea que suscite la película, y será mucho, pero pedía que me pusieran la… ahí está, César Antonio, no sé si te acuerdas, pero en el año, pues estamos… dirigía César Antonio esta publicación del diario 16, el suplemento Culturas, estamos en el año 90, y encontramos en la primera página justamente la publicación del discurso de Miguel Torga, cuando recibió el premio Camões, el primero, y esto en sí mismo era una cosa rara, porque a Torga no le gustaba verse publicada en periódicos, y César Antonio consiguió esa autorización de Miguel Torga. También se publicó en este mismo número el discurso de Eugenio de Andrade, otro gran poeta, cuando recibió otro premio de poesía. Y luego, la verdad es que todo el número está dedicado a literatura portuguesa. Un artículo de Ángel Crespo sobre Maritz Záquer Nairo, otro de César Antonio sobre Camus, luego filmaba Wim Wenders en Lisboa, y dos páginas sobre Lisboa y esas filmaciones de Wim Wenders, y la última página, enteramente dedicada a otro gran hacedor de puentes entre España y Portugal, José Antonio Ardent, con dos artículos de Saramago, y Eustine Bezeluí sobre el Ardent. Por cierto, el libro este de César Antonio Molina está prologado por Saramago y tiene un epílogo de Ángel Crespo, que fue el traductor, el que introdujo a Pessoa, no solo en España, sino en todo el mundo de habla hispana. Y puesto esto, ya me callo y os dejo con lo que quieras decir. No sé, Julio, quizás porque tienes un libro sobre Trados Mons, y porque te daría en primer lugar la palabra. Bueno, rompo yo el fuego. Pese a que César conoce mucho mejor la literatura portuguesa por múltiples motivos y porque ha dedicado muchos incluso libros de ensayo a diversos autores portugueses. Y la cita que han leído, te tuteo, ¿no? La cita que han leído, a mí me parece que resume en cuatro líneas una personalidad y, si me apuran, un carácter no solo de una persona, sino de una región, en este caso, la Trasos Montes. Un periodista, César, sabe que Miguel Torga no era nada amigo, era el escritor que detestaba el brillo público, el brillo social, no sé si el reconocimiento, pero que no perdía un segundo de su tiempo en hacer nada por él mismo como escritor, al contrario que la mayor parte de los escritores, que son sus mejores propagandistas y sus mejores promotores. Digamos que mi imaginario, Torga es, sin desmerecer a ninguno, es la cara adversa de Saramago. Saramago era un buen relaciones públicas, Torga era el antirrelaciones públicas. Y esa cita le resume muy bien porque llega un periodista, yo creo que es a su casa de Santo Martiño de Anta, y le pregunta, esa pregunta tan absurda que es, ¿vienes aquí, viene usted a que expirase? Y Torga le dice, no, vengo a recibir órdenes. Y el periodista le pregunta, ¿órdenes de quién? Dice, de mis antepasados. Es decir, Torga se sitúa en ese papel casi sagrado del transmisor de toda una tradición y de toda una cultura que le pertenece, pero que a la vez pertenece a todas las generaciones que le han precedido en el tiempo. Y por eso se considera simplemente una especie de escritor oráculo que transmite una sensibilidad, una identidad, un conocimiento que le ha ampliado por su cuenta y en el caso Torga muchísimo, porque viajó bastante, porque leyó mucho, porque era un hombre muy culto. Pero podríamos en los libros de Torga encontrar muchas citas de este cariz. Por ejemplo, hay un poema, cito de memoria, tú seguramente o vosotros lo recordáis, al negrillo, el negrillo de la plaza, el negrillo es el olmo. Por cierto, que el león de donde yo soy, al olmo, se le llama negrillo. Porque una cosa que yo descubrí, pero esto hablamos luego si queréis, es que en concreto en Trasos Montes y sobre todo en la zona más cercana a la raya por la zona de Miranda, yo oía muchas palabras que en mi tierra se decían, sobre todo en las aldeas, referidas al campo, etcétera, igual, exactamente igual, cuando yo todavía no sabía ni qué era el mirandés, luego ya supe lo que era el mirandés, ¿no? Es seguramente el resto más puro para dolor de los asturianos, que presumen de tener una lengua propia del antiguo dialecto asturleoneso, o como se le quiera llamar, ¿no? Tiene un verso al negrillo, la plaza, un poema, en que más o menos viene a decir, le dice Torgas Negrillo, tú eres el único poeta de este pueblo, el sé, esa aparta, Torgas. Dice, mis versos cuelgan todos de tus ramas, o son frutos de tus ramas, algo así, si lo recordáis, ¿no? Torgas asumió desde el principio, y para mí esa es la grandeza de Torgas, aparte de su interés específico como poeta y como narrador, el papel telúrico del escritor como alguien que pertenece a una tradición larguísima y casi sagrada, y que habla desde la tierra y desde la cultura más profunda y desde la identidad más profunda. Por eso, a mí me ha interesado tanto, y seguramente a César le ocurrirá igual, porque me da que los dos compartimos esa pasión por los autores, que desde, como decía Torgas, cuando decía que lo universal no es más que lo local, sin paredes o sin tapias, que parten de lo local para llegar a todos los hombres, a todas las personas, sean de donde sean, y que sería Torgas, que sería Junqueiro, en el caso Galicia, que sería Josep Pla, que sería Jonó, en la Provenza francesa, esos escritores, o Pratolini, y eso osasa en Sicilia, que desde lo provincial, desde lo más local, desde lo más terroso, o desde lo más profundo, trascienden esas fronteras y llegan a todas las personas. Mi pasión por Torgas va unida a mi pasión por Portugal, y fue, debo confesar, que cuando yo quise hacer un libro de viaje por Portugal, barajé varias opciones. Una era hacer un viaje por Portugal, yo quería escribir un fado, cuando yo escribí este libro, lo que quería era escribir un fado, por mi pasión por Portugal. Y estuve deshojando la margarita, porque lo que no quería hacer era un viaje por todo Portugal, por aquello de que el que mucho abarca poco aprieta, y porque, además, Saramago acaba de publicar el viaje a Portugal, y estuve dudando entre Trasos Montes y el Alentejo, como dos regiones muy características, y me decidí por Trasos Montes por Torgas, porque quería conocer el maravilloso reino de Miguel Torgas y también el reino o la tierra perdida de unos niños con los que yo iba a la escuela en un pueblo minero de León, que eran casi todos de Trasos Montes, cuyos padres habían ido a trabajar a las minas de León, y con muchos de ellos yo iba a la escuela y les oía hablar de un territorio, para mí, lejanísimo, que era Trasos Montes, que era Portugal, y seguramente esos dos factores, Torga y los compañeros míos de la escuela, que eran de Braganza, de Viñay, de aquellos pueblos, fueron los que me determinaron a ir a Trasos Montes y a viajar por Trasos Montes, y no me arrepentí en absoluto, porque desde entonces, en cierto modo, y por aquello de que los escritores, la patria de los escritores en nuestra literatura, pues parte de mi patria es Trasos Montes. Muchas gracias. César. Bueno, gracias a la embajada portuguesa, al embajador y a los agregados, por invitarme y al Instituto Cervantes, en el que pasé unos cuantos años, que yo considero casi los mejores de mi vida. Mi relación con la literatura portuguesa es lejanísima y he tenido la fortuna de tratar a casi todos y ser amigos y publicar en revistas portuguesas y ellos en las españolas. Y cuando dirigí, casi durante 15 años, siendo una etapa muy joven de mi vida, la presencia de los escritores portugueses era habitualísima, porque no en vano tenía un maestro que era Ángel Crespo, también José Antonio Llardén, pero Llardén era solo un traductor, que no es poco, pero Ángel Crespo era un catedrático, un traductor, un escritor, un poeta, era una persona maravillosa. También a través de él, pues tuve también la oportunidad de conocer a gente y a poetas tan importantes, por ejemplo a Eugenio de Andrade, y la lista sería larga y hay que centrarse en Torra. En el año 80 del siglo pasado, cuando algunos como Julio y yo y otros éramos muy jóvenes y muy atrevidos y yo estaba entre el periodismo y la universidad y estaba acabando mi tesis doctoral, que era sobre una historia de la prensa literaria española, casi desde finales del siglo XIX hasta aquellos años, y como había una parte muy importante dedicada también a Galicia, a mi tierra, pues había muchas conexiones con la prensa portuguesa, con los escritores portugueses, Terceras de Pascuaes, Unamuno, Pessoa, en fin. Y entonces me fui a Lisboa, a la Biblioteca Nacional, a investigar una serie de publicaciones para confirmar muchas de esas relaciones. En la biblioteca conocí a una chica, un poco más joven que yo, que estaba haciendo su tesis, que era una historia de la prensa literaria portuguesa. Y entonces nos hicimos amigos, tenían unos ojos azules maravillosos, no pasó más allá de la historia de la prensa literaria portuguesa y española, pero en esa relación, ella me dijo yo, mi nombre es Clara Gravé, porque en Portugal saben, creo que todavía se mantiene, que el nombre, el apellido primero es el de la madre. Por lo tanto, aunque me hubiera dicho, Rocha, porque Miguel Torga es un apodo, es un nombre literario que él se puso, pero él es Rocha. Pero, o sea, que era difícil que yo dedujera que era la hija de Miguel Torga. Como seguimos intercambiándonos informaciones para nuestra respectiva tesis, llegó un momento en que ella me dijo que era su hija, porque además, pues, también yo le mostré el interés que tenía por autores como él y yo ya había escrito, en el informaciones, en en otros periódicos, en otros periódicos, críticas y notas sobre alguno de sus libros. El caso es que, sobre los 84, yo le había enviado todo lo que había ido escribiendo sobre Torga y se me ocurrió decirle que me gustaría entrevistarlo. Ella me había dicho que su padre era dificilísimo, incluso para ella misma, porque además era una persona muy seria, no diría autoritario, pero era complicado. yo le dije que sería para el país sin saber que el país, porque todavía no había entrado, yo no había entrado en el grupo 16, en cambio, y en el diario 16, donde luego pasé 15 años, y le dije que era para el país sin haberlo consultado con el país y una vez que ella me dijo, bueno, me dice que vayas a Coimbra, pero él me asegura que no, según el día que le dé, te recibirá o no, o sea, y yo fue cuando le dije al redactor jefe del país que iba a ir allí y hacer la entrevista y bueno, llegué a Coimbra pues pensando que lo que iba a pasar que podía decirme que no, que no sé y tal, lo llamó por teléfono la noche anterior y se puso y me dijo que sí, que lo fuera a ver por la mañana. solo había concedido una entrevista en su vida y otra porque en la entrevista que le hice le dije pero hay otra más y esa fue inventada y no tiene nada que ver con lo cual la mía se suponía que era la segunda y creo que sigue siendo porque después creo que tampoco siguió concediendo ninguna entrevista. entonces me dijo que fuera a su consulta médica en el largo de Aportallin que está es la entrada sur a la ciudad vieja o antigua de Coimbra y que me presentara allí por la mañana y me dio la dirección y fui a esa casa era una casa que han tirado y que era de madera pues como las casas antiguas estaba en un primer piso estaba su consultorio Torga era otorrino una especialidad que yo practico como paciente y también me hizo cierta gracia en el recibidor allí no había ni enfermera ni secretaria ni nada de nada no había citas pero eso no es porque fuera Torga porque en nuestra época los médicos iban los médicos y se esperaba y se aguardaba a que los recibieran y no había todo este de que la cita la hora la tarde no sé qué y tal evidentemente no dedicaban cinco minutos como dedican ahora los médicos y no dedicaban mucho más tiempo y entonces estaba allí pues había gente de todo tipo que fue lo primero que me llamó la atención desde gente mujeres vestidas de negro con pañueleta como en las campesinas de Galicia a gente bien trajeada a niños bien vestidos había de todo en esa en esa consulta yo no sabía qué hacer si esperar como un paciente más o abrir la puerta y presentarme y pensando de no provocar me quedé sentado y fui esperando a que todos los pacientes pasaran y y de repente porque él mismo iba abriendo la puerta y iba haciendo pasar a la gente y entonces salió vio que ya no había nada y me dijo es usted es el el periodista que viene a ver y dije sí, sí, sí vi a un hombre altísimo fuerte con un rostro de de campesino campesino y allí rodeado ya en la dentro de la de la consulta pues rodeado de de objetos de para para ver en fin y y también vi una mesita una mesa llena de medicinas porque torga en primer lugar a la gente que venía del campo y eso no le cobraba nunca o sea había a gente que le cobraba y a gente que no le cobraba y además no solamente no le cobraba sino que a sabiendas de la de la penuria económica que tenía pues le daba las mismas medicinas que necesitaba las tenía allí y las y las daba los pacientes no sabían que que esas recetas si las hubieran guardado serían manuscritos de de torga o sea que ellos de alguna manera violaban involuntariamente y sin conocimiento lo que se había propuesto torga de no dedicar ni un libro no escribir ni una carta no contestar a nadie entonces me recibió se cambió bajamos me llevó a la imprenta que no estaba muy lejos torga jamás dejó que ninguna editorial publicara sus libros él se publicaba sus libros entre otras cosas porque corregía diez veinte treinta veces los textos incluso cuando ya estaba a punto de ser editado volvía a corregir y entonces en la imprenta le gastaban bromas sobre este usted viene ya que viene a corregir porque estaba era otro tomo de los diarios pero si ya está corregido o sea viene a corregir o no en fin el caso es que me lo tal y entonces fuimos caminando hacia su casa que estaba ya en la parte alta era un chale tenía el bajo y la planta una primera planta era muy bonito porque estaba todo lleno de azulejos era precioso y luego tenía un jardín maravilloso donde vi unas hortensias esas hortensias de Galicia que en otros sitios son imposibles cultivar y allí me presentó a su mujer que era una belga diez años más joven que él y comimos y después de comer y una charla animada él ya estaba enfermo él estaba enfermo de cáncer de próstata con todo eso vivió murió en el 95 con lo cual desde que yo lo vi esa vez porque luego volví a ver otra vez vivió unos diez años más pero ya tenía molestias y comentaba con su mujer alguno de los pormenores de esto el caso en el primer piso tenía estaba su estudio y yo todo esto lo describo aquí pero por no leerlo y aminorarlo y allí hicimos la hicimos la entrevista y fue allí donde me comentó que 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 era como un regalo que me hacía porque él no quería lo sabíamos pero no quería saber absolutamente como decía Julio con nada de lo que significara cualquier publicidad cualquier promoción de su de su persona por lo tanto él se editaba los libros lo cual quiere decir que se pagaba los libros imaginémonos la cantidad de libros que que editaba no presentaba jamás ningún libro no mandaba jamás ningún libro a nadie excepto a Pessoa y yo publiqué la carta que le mandó Pessoa que está aquí en mi libro sobre liberalismo y no concedía entrevistas ni iba a ninguna reunión ni a ninguna conferencia ningún doctorado honoris causa que le habían ofrecido muchos y los había rechazado todos o sea que era una persona que en ese sentido como estoy seguro que Julio y yo hubiéramos querido ser lo intentamos pero no hemos podido por cuestiones de la vida pero era absolutamente entonces él era en Coimbra un médico un doctor querido por su cuidado de la gente me decía que mucha de la gente iba a hablar con él que en realidad no estaban enfermos sino que necesitaban hablar con alguien comentarle las cosas también familiares los problemas y tal y que él los atendía muchas veces como un consultor supongo que muchos o algunos de los relatos y algunas historias que él cuenta partían de ahí o sea que él también obtenía una información de 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 todo eso entonces le hice la entrevista fueron dos o tres días muy agradables él era ya digo que muy serio había que tener cuidado porque tenía los criterios muy muy hechos yo no lo provocaba en decirle que me gustaba más un autor que otro y él tenía un gran conocimiento de la literatura española de la mística de San Juan de Santa Teresa él amaba muchísimo la poesía de Lorca Unamuno pues era era fundamental para él o sea tenía conocía muy bien la península él se consideraba un un ibérico y en el diario le comenté que una cosa curiosa que en el diario hay una anotación en el día en el día en el año en el que yo nací que no se lo voy a decir a ustedes que pasa por la Coruña que pasa por mi ciudad y hace y yo le comenté eso que que era esta curiosidad también la entrevista se publicó se la mandé y todo siguió siendo a través de de Clara porque él no era ni siquiera a mí capaz de de escribir una carta de agradecimiento o mandar un libro de agradecimiento como por ejemplo Kundera a través de Beatriz de Moura yo hice las críticas de las novelas de Kundera que van saliendo aquí en España y Beatriz de Moura Tusqués que era la la editora se las mandaba a París y entonces Kundera pues también a través de ella tengo un par de libros dedicados por él que es una cosa casi imposible como de Jünger al que trajimos a Madrid cuando tenía 100 años y fue doctor honoris causa por la Universidad de Verano del Escorial el caso es que la cosa no acaba aquí con él sí con con más libros más historias y tal cuando se publica la la entrevista me llama Antonio Gamoneda que fue uno de nuestros primeros editores de nuestra poesía y me dice he leído esto y te voy a hacer un regalo que te va a encantar y digo yo pues bienvenido o sea y entonces me manda un libro por correo llega lo abro y veo una dedicatoria que pone Miguel Torga no sé a quién la tengo lo tengo en mi móvil fotografiado porque tengo una colección grande de libros secados y pensé porque había y a Torga de decírselo de decirle bueno usted no me ha mandado ninguna carta no me firmó los libros porque yo he llevado unos libros para por si lograba que me los firmaran tampoco me los quiso firmar si no fuera por la entrevista yo no podría atestiguar sí a ellos sí porque a su mujer a su hija los hallan perfectamente pero si hubiera querido no porque no yo no tal no no le parezca mal y tal y va pero sucede eso que llega este libro dedicado por él entre otras cosas y no voy a hablar mucho más en esto hay una una parte entre una la entrevista era muy larga como siempre en los periódicos se publicó una mínima parte aquí está todas y cuando yo le pregunto ¿usted cree que era necesario? bueno le pregunto sobre qué piensa sobre nuestra península y demás hemos vivido espalda contra espalda culturalmente siempre lo he condenado y procurado conocer tanto su historia como la mía creo que es una cosa ridícula prescindir de semejante riqueza cultural tan próxima usted recordará que en el prólogo a la edición española de bichos yo decía que mi patria cívica acaba en barca de alba pero mi patria telúrica solo termina en los Pirineos hay en mi pecho angustias que necesitan la aridez de Castilla de la tenacidad vasca de los perfumes de Levante y de la luna de Andalucía soy por la gracia de la vida peninsular no he dejado de opinar exactamente lo mismo además creo bueno esto ya se refiere a la a la a la a la traductora y y por último en esto por ejemplo la carta de Pessoa es muy significativa porque dice mi querido camarada le agradezco es en el año 1930 le agradezco mucho el ejemplar de su libro Rampa lo recibí hace ya algunos días hasta hoy no pude escribirle para agradecérselo sin embargo lo leí nada más recibirlo y luego le hace alabanzas de él quiero decir que de la misma manera que Pessoa Pessoa no renunció a a su vida y a ser conocido y a ser famoso y a quien le publicaran lo que pasa que no le hicieron no le hicieron caso porque era un un personaje que estaba por delante 40 o 50 años de sus contemporáneos era inabarcable y pero él no 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 renunció a tener una presencia a estar en las tertulias Ramón Gómez de la Serna cuando en el Pombo cuando se fue a vivir a a Cascais durante un año y pico y él va a las tertulias literarias y va a Lisboa y se encuentra con con Pessoa y lo y lo cita es una de las primeras citas que hay de 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 Pessoa entonces él estaba imbuido en ese mundo a pesar de que no le hicieron mucho caso por el motivo que fuera el caso de Torga es distinto Torga renuncia absolutamente y totalmente a tener una presencia y una participación en la vida social política aunque políticamente Torga estuvo perseguido precisamente también por criticar a Franco y a la situación de de dictadura en en España y tuvo esa presencia pero de alguna manera indirecta incluso él quiso irse a vivir a Brasil pero él renunció o sea es distinto porque él renunció absolutamente a tener una actividad que no fuera de esa manera y es ejemplar porque poca gente resiste semejantes tentaciones porque los demás ya digo incluso Kundera o Junger Calvino escritores también también de esta línea no han sido de tanta pureza como fue él porque tenían editores concedían entrevistas cuando había que hacerla cuando había que colaborar colaboraban por lo tanto muy pocos ejemplos como como el suyo de de este talante otra cosa ya sería hablar de los libros gracias quieres también evocar de alguna manera el encuentro con con Torga quizás no yo a Torga no lo conocí pero ahora cuando tú hablabas yo yo soy muy poco fetichista jamás he ido a ver a un escritor bueno si lo conozco sí pero jamás he ido a un lugar y sé que vive fulanito allí jamás lo he hecho solo lo he hecho una vez en mi vida y fue Miguel Torga que ya había muerto entonces cuando ya había publicado Torga murió a San Martiño fuiste y a Coimbra fui en Santo Martiño estuve en su casa porque estaba la hija que es muy pequeña que es muy pequeña porque además abundando en este dibujo que ha hecho César o que hemos hecho sobre sobre la la figura de Torga en este mundo tan publicitado tan promocional tan tan que la gente pierde la cabeza por la fama por la popularidad una figura como Torga yo no he conocido otra porque era un auténtico monje de la literatura y que como se decía en el bautismo reniegas a sus pompas y a sus bueno pues renegó de las pompas de la fama del mundo literario siendo ya candidato al Nobel y eso lo veo muy bien en Santo Martiño que la casa más humilde del pueblo es la suya porque cuando la arregló esto me lo contó la hija yo pasé por Santo Martiño pregunté por la casa y curiosamente había una mujer que estaba limpiando el jardín y era la hija no me acuerdo Clara bueno y me contó ella misma que cuando arregló su casa a la que iba siempre que podía porque el vínculo umbilical con sus tras los montes nunca lo no solo no lo perdió sino que yo creo que era más arraigado quiso que tuviera una sola planta que fuera igual que cuando vivían sus padres cuando alrededor había las casas de Nuevo Rico de los emigrantes que volvían etcétera pero sobre todo donde más se ve es en la tumba en el libro este yo hablo de la tumba Miguel Torga impresiona muchísimo porque además los cementerios portugueses que son muy a veces muy barrocos y muy que a los españoles nos gusta mucho por lo menos a mí porque está la foto del muerto en vida con lo cual hay algo de cementerio alegre de que los muertos y los vivos siguen conviviendo ¿no? y en el cementerio de Santo Martiño como cualquier cementerio en Portugal hay unos panteones con angelotes con mármoles pues como pasa en España también la tumba más pobre y más humilde es la del vecino más universal que fue no fue premio Nobel pues por estas cosas jefe la tumba está en el suelo de tierra y solo hay una piedra una piedra de río un canto rodado que pone Miguel Torga año no sé cuál no me acuerdo la fecha lo tenía mira 1907 1995 no dice nada más impresiona muchísimo ver en este mundo de oropeles incluso después de la muerte que alguien llevara su austeridad esa austeridad transmontana hasta el final aunque le debió costar mucho y aunque no le sirvió al final para evitar y te iba a contar una anécdota voy a contar una anécdota cuando llegué a Coimbra no en ese viaje en algún otro llegué a Coimbra en parte por saber cómo cómo era la ciudad donde vivía había vivido Torga porque basta que alguien no quiera proyectarse para que los demás tengamos más interés por ahí entonces recuerdo que era una tarde domingo y yo fui paseando y llegué al barrio de Chalecitos donde que además tiene un nombre precioso Penedo da Saudade la colina de la melancolía que parece una canción romántica portugués un fado portugués Penedo da Saudade y yo con mi timidez y esa cosa de no violentar siempre he sido muy respetuoso paseaba por allí anochecía era sería invierno posiblemente y yo quería darle un libro a la viuda cosa que no he hecho jamás en mi vida entonces pregunté y me dijeron ese es el chale un chale este que describes tú donde comiste y me acerco a la puerta decidido a llamar que ya me gusta a mí mucho eso y llamo y oigo una televisión llamo no abre nadie vuelvo a llamar y oía la televisión y ya me voy porque me dio apuro y ya me pilla la vecina que me había indicado cuando me iba dice no, no está ahí pero es que está un poco sorda la señora de Torga fue y llamó a porreota salió la señora que era una no sé si creo que no viva ya una ancianita belga pero y entonces se quedó tan sorprendida de que alguien llegara allí yo le di el libro digo mire usted perdóneme me deshice perdónen disculpas la moleste pero yo he escrito un libro sobre trasos montes por culpa de su marido bueno por culpa una forma de decírselo y venía simplemente a dárselo entonces la señora dijo no, no yo iba con mi mujer y dice no, no, no pasen, pasen no, no, no qué tal bueno allí al final pasamos y era una casa muy bonita un chalet de esos como antiguos decadentes pero muy bonito y de repente dice mire usted les voy a invitar dice que mi marido no me lo hubiera permitido pero le voy a invitar a un vino y entonces me cuenta se haga una botella de vino que una bodega sin acomendarse a nadie una bodega pensando que le iba a halagar había puesto una línea de botellajera Torga de una una línea de botellas de vino y Torga le pareció fatal que se usara su nombre bueno con lo cual llevaban la caja de botellas que le habían enviado no las había abierto y yo puedo decir que me tomé una copa o dos de vino sería de adoro de vino de Torga que la mujer abrió en deferencia a mí por lo por lo del libro realmente es un ejemplo difícil de encontrar de Miguel Torga por ese arraigo y esa esa visión tan respetuosa de la de la figura del escritor tan prostituida por los propios escritores y por los medios de comunicación y por la sociedad en que parece que los escritores tenemos que ser estrellas también de la actualidad y salir en los platos de televisión diciendo tonterías etcétera él dignificó mucho la imagen del escritor y hay recuerdo otro hablando de la recordando la casa de Santo Martiño hay un párrafo que define para mí como ningún otro no solo la figura de Torga sino lo que es el trabajo y la dureza de escribir de escribir de verdad dice Torga llega a Santo Martiño desde Coimbra y dice en alguno de los diarios no recuerdo cuál dice llego enciendo la chimenea y me quedo horas y horas en silencio porque siento que mis palabras no están a la altura de mis sentimientos eso es la esencia de la escritura de la literatura y yo en pocos escritores lo he visto reflejado como en este y en otras páginas de mi doctor bien pues dos en la casa esta casi tenían más sitio los animales porque estaban las cuadras que los habitantes de la casa y él quiso que se mantuviera igual ese espacio y y hay un pequeñito pequeñito jardín aquí la introducción que hacía contando más pormenorizadamente todo lo que les he dicho decía en una zona residencial cercana como decía Julio a la acrópolis universitaria de Coimbra donde fundamentalmente viven profesores en la rúa Fernando Pessoa habita la familia Rocha en un precioso chalet de dos plantas para entrar en el recinto hay que atravesar un amplio y cuidadísimo jardín la señora Rocha que es quien lo cuida me señala las torgas nuestras urces esas flores silvestres crecidas en los sitios más inesperados abundantes en las sierras de Trasos Montes donde nació su marido a partir del año 1934 utilizó este seudónimo en su libro de prosa titulado a tercera voz la elección de Miguel por nombre fue un homenaje a tres escritores españoles heterodoxos Miguel de Molinos Miguel de Cervantes y Miguel de Unamuno la casa construida en 1952 en fin y continúa así narrando sí es importante que comentáramos aquí esto del personaje porque porque lo que hemos dicho y Julio ha resaltado también esa mantenerse durante ochenta y muchos años incólume absolutamente incólume a casi todo que es casi imposible casi imposible pero bueno es una gran obra una gran obra ustedes se preguntarán ¿no? y el novel y se llama otro grandísimo escritor que al que conocí bastante pronto y viví muy directamente muchas de sus cuestiones vitales yo siempre a Pilar le he dicho que cuidado porque yo lo he conocido antes y y Torgat también pero siempre los premios no son solo los premiados sino que en la lista de no premiados que debería siempre haber en la lista de premios nobel tendría que haber al lado otra lista que pusiera Borges que pusiera Joyce que pusiera Joseph Roth en fin la lista sería inmensa ¿no? de hecho cuentas tú que Alessandre fue uno de los poetas ¿qué? Alessandre uno de los poetas españoles que se empeñó en el en el novel a Torgat ¿no? lo cuentas aquí sí supongo que habría muchas veces que Torgat estuvo en en esa final ya digo sin mover nada sin hacer nada porque no ya hemos visto lo que pasó con el último jurado que eso ya fue el colmo ¿no? pero siempre ha habido presiones por parte del jurado por porque cada uno tiene sus tendencias y tal pero yo creo que que Torgat tampoco lo necesitaba ¿no? él mismo estaba por encima de eso ¿no? y sí también como decía Julio la mayor parte de sus libros es un diálogo entre la tierra entre la naturaleza y y y él ¿no? y porque él vive claro él vive una época en la que el campo está cambiando está cambiando los usos las herramientas están cambiando el lenguaje la pérdida de cantidad de palabras con las que se utilizaban para para las tradiciones los romances las canciones o sea toda una tradición inmensa de siglos se estaba perdida se estaba perdiendo él había vivido la había vivido no como nosotros gente de ciudad que podemos tener nostalgia y melancolía de la naturaleza y tal pero no la hemos vivido directamente sino que él sí la había vivido directamente había sido testigo y entonces veía como a medida casi en paralelo a su vida todo eso se iba transformando todo eso iba cambiando y entonces veía como una especie de gran pérdida y de gran melancolía y de gran nostalgia y sus héroes son gente del pueblo que anónimos muchos son niños son campesinos gentes que tienen que sobrevivir y que sus acciones que pueden ser podrían ser comparables a las grandes que conocemos pero que éstas ni siquiera llegarán a conocerse él los considera como héroes de esa vida cotidiana la propia lección de la palabra torga tiene que ver con todo esto que tú hablas la película que hemos visto que es una preciosidad llaman los textos que acompañan las imágenes hacen honor a torga y a trasomontes y a ese reino maravilloso tiene que ver con esa fuerza telúrica de la de la tierra y de la piedra típica de trasomontes que es ese granito creo que es el granito y con la planta emblemática que es lo que aquí llaman en castellano brezo en mi tierra y en la tuya urz o urce que es una planta muy pobre pero muy dura que sale casi de la piedra la lección de torga tiene de la palabra que usó como pseudónimo seguramente tiene mucho que ver con ese sentimiento de arraigo a la tierra y de pertenencia a la tierra y sobre todo de deuda con esa tierra que le lleva a lamentar e intentar impedir en lo posible la pérdida de ese bagaje cultural que va imbricado en la tierra y que él siendo un escritor culto intenta ser fiel a todo eso sus personajes son personajes cotidianos de la vida en cuentos de la montaña son personajes de de hecho a propósito de torga hay creo que está en el verso en un verso del poema que le dedica a Lorca en poemas ibéricos dice lo sé en portugués y lo tradujo yo deja un pobre poeta de la montaña llevar torgas a la rosa de la nada es lo que dice creo que es y luego la lección del nombre también es muy significativa porque es verdad en eso los portugueses tenéis mucha más como como los españoles nos hemos creído los ricos de la península pues nos hemos creído no yo pero digamos que los iberistas florecieron mucho más en Portugal que en en España hay pocos casos pues pues un amuno seguramente a mí me sorprendió una cosa y lo hablaba con el embajador yo creo antes de entrar cuando yo escribí este libro de viaje por trasos montes era ingenuo e ignoraba la tradición de literatura viajera española por Portugal y entonces lo primero que me llamaba la atención es que cuando este libro salió en el año 1998 hace tiempo pero no y lo primero me preguntaban todos los periodistas españoles era ¿y por qué un viaje por Portugal? y yo al principio digo bueno pues porque no sé qué daba explicaciones y al final ya dije ¿y por qué no? o sea si tú haces un viaje por Italia un viaje a Escandinavia o por el Danubio como Magris seguramente nadie te preguntaría pero en esa pregunta implícito un cierto desprecio a Portugal no desprecio activo sino pasivo es decir ¿por qué? porque hay que justificar que pero es que luego un día pensando sobre esto me puse a buscar y es que antes de escribir yo tras los montes solo había un libro posiblemente haya más pero yo desconozco de escritores españoles sobre Portugal digo de viaje habrá ensayo que era el de un amuno por tierras de Portugal y de España el desinterés fue tan tan oceánico a lo largo de la historia que ningún escritor español se había preocupado por darse un paseo por Portugal que está más cerca de Madrid que Galicia o que Baleares o que Cataluña nadie se había preocupado por decir entonces todo esto tiene mucho que ver con esa especie de complejo de superioridad lo digo yo soy español no lo te deje decir los portugueses que afortunadamente se está quedando ya un poco como tópico del pasado y eso hizo que seguramente los portugueses tuvieran mucho más interés desde no ya en formulaciones románticas como sebastianismo propio Saramago con la balsa de piedra llangada de pedra hay una Pessoa Pessoa era un gran iberista pero es que todo tiene que ver con la cultura de uno y otros países a mí una cosa que me sorprendió muchísimo tú ahora citabas ese famoso párrafo de Miguel Torga que habla de Andalucía de de Cataluña no sé qué si tú preguntas a un español medio no digo que te diga cuatro regiones de Portugal le costará muchísimo decir cuatro salvo la lenteza y el algarve a lo mejor un poco pero es que a mí me llamó por ejemplo y esto lo digo como leones me llamó muchísimo la atención viajando por Trasormonte en España ya la gente no distingue porque como el mapa autonómico ha cambiado Castilla y León no distingue ya una cosa de otra y sin embargo tú ibas a Trasormonte eso Castilla y la vieja Castilla y la no bueno no distingue Castilla y León y entonces a mí me llamaba mucho la atención que viajando por pueblos por aldeas de por Carzao argoselo de la raya de Trasormonte y decían dicen no no es que ahí está León o está Castilla o está Galicia un campesino que iba con las vacas distinguía pero es que además yo manejaba una guía que conservo portuguesa y en cada pueblo hablaba por qué de eso fundado por los leoneses o por los castellanos o sea distinguían cosa que aquí ya no distingue nadie quiero decir que el conocimiento ha sido mucho mayor de allá para acá y el interés sobre las relaciones mutuas más allá del ir de turismo un fin de semana y cruzar la raya y venir y tal y eso explica seguramente que esa idea iberista que tiene que ver con con algo que está a la vista o sea que miras el mapa desde encima y es que tiene tiene mucha más tradición y mucha más raigambre entre los portugueses y eso entre los españoles antes viendo la película pensaba el reino maravilloso pues pensaba en un libro que yo he ayudado a publicar en español porque me lo mandó el autor ya me había mandado otro que es un libro de viaje que se llama viaje por el reino matriz y es de un escritor portugués de Ébora que se llama Joaquín Palma que hace un viaje por el reino matriz que es el reino león Galicia no sé qué tras los montes etcétera el reino que existía cuando se independizó Portugal es decir que un escritor de Ébora se interesa por saber cómo es Zamora o cómo es Coruña o cómo es la Ribeira Sacra o cómo es Astorga y sin embargo aquí esa conciencia de historia en común pese a todo de cultura común pese a todo está mucho más fuerte a pesar de los pesares entre los escritores por lo menos portugueses que entre los españoles bueno pero también hay una cosa yo en muchas de estas charlas a lo largo de tantos años con escritores portugueses y amigos y demás también hay un desconocimiento en Portugal de nuestra historia común de no ser conscientes la cantidad de reinas portuguesas que hubo en España Carlos V el que era Isabel para él fue fundamental fundamental y Felipe II Bárbara de Braganza ahí está enterrado Fernando VI y Bárbara de Braganza el Tribunal Supremo era el convento y yo creo que esas cosas en Portugal tampoco se conocen ¿por qué? pues por cuestiones políticas y tal y en tiempos de que mejor no pero hoy tampoco por ejemplo al rey don Sebastián lo acompaña nada menos que uno de nuestros grandes poetas que es Aldana que era un poeta como Garcilaso de la Vega como Jorge Manrique un poeta militar y Felipe II le dice vete con mil soldados españoles e incórporate al ejército del del rey don Sebastián y van y mueren todos allí con el rey don Sebastián nunca he oído eso nunca lo he oído y cuando lo comento parece que es una invención que no me importaría que fuera una invención mía estaría enganado pero no es la realidad Aldana es uno de nuestros grandes poetas y Felipe II lo manda con un ejército hombre allí debieron morir 30.000 pero bueno tampoco era la una guerra que aunque era era sobrino de de Felipe II sobrino y estas cosas tampoco se conocen en Portugal o sea que los vínculos y no digamos ya del reino de Castilla y las relaciones y estos vínculos y yo creo que todo eso ya pasadas todas las historias antiguas deberían conocerse yo siempre como europeísta he propuesto siempre escrito y tal que es inconcebible que en todos los colegios de Europa no haya una historia de Europa porque trataron de ponerse de acuerdo los historiadores no había manera porque Drake para los españoles era un pirata para los ingleses era un almirante de la armada cosas de estas y desde luego no habrá una unidad europea mientras no se consiga eso y en el caso peninsular de todos nosotros es lo mismo debería haber una historia común de nosotros de la misma manera con el tema de las lenguas que yo siempre he sido también un defensor por mi propio origen y de hecho en el Cervantes y aquí hay quienes lo pueden atestiguar yo fui el que dijo nada más llegar que el Cervantes iba a enseñar también el euskera el gallego y el catalán como así se hizo de hecho Maragal me llamó el presidente de la generalitat y me dijo oye César te vas a agarrar a nuestro instituto Ramón Yul no vamos a colaborar como colaboramos con el Camões cuando estaba la directora que coincidió conmigo Simoneta creo que era Simoneta Luzafons Simoneta Luzafons que era una persona extraordinaria y todo esto es lo que hay que hacer todo esto es lo que hay que hacer y entonces de una parte tal de la otra no sé qué pero creo que esta historia común que es tan extraordinaria y tan maravillosa debe llegar a unirnos y no a pelearnos si Vasco de Gama si Elcano si no sé qué pero si es que es una historia común pero primero tenemos que empezar enseñando la historia común española bueno pero es que hombre ahora se ha normalizado mucho ¿sabes por qué empecé yo a mitificar Portugal? pues yo siempre era un chaval un poco raro de estos que están en Bavia no lo único y había muchos afortunadamente y entonces cuando porque Portugal no existía o sea tú y yo iba a la escuela con portugueses pero tú estudiabas los ríos y yo empecé a fijarme en Portugal por los ríos entonces estudiaba los ríos en la escuela hace muchos años y decía Duero nace en Urbión pasa por Soria no sé qué Zamora y desemboca en el océano Atlántico por Portugal ahí ahí sacaron el Guadiana nace no sé qué y desemboca el Tajo bueno y entonces yo siempre di en pensar y que habrá ahí en Portugal o sea ahí habrá gente y entonces eso es el primer paso hacia el interés por algo cuando no yo creo que ya ha pasado suficiente tiempo ya ha pasado vivimos en una época de intercomunicación excesiva y que es verdad que el iberismo debería ser algo natural como el europeísmo porque tendría que explicarse ya en las escuelas es que los chavales no saben lo que es el iberismo piensan que es el jamón iberico el iberismo entonces ese tipo de hoy el iberismo pasa por el ave claro que es fundamental y que yo en en las bilaterales a las que asistía como ministro siempre salía y siempre se iba a hacer al año siguiente y estamos en lo mismo y el ave por ejemplo es fundamental fundamental para conectarnos y es que es es absurdo que que no haya un ya digo una educación en el conocimiento de la lengua que hay departamentos de portugués es lo más normal y lo más habitual pero que eso se extienda de una manera común yo mi experiencia es distinta porque yo siempre he dicho que yo conocí antes o Porto y Lisboa que Madrid porque era digamos salíamos al extranjero nosotros podíamos decir fácilmente que nos íbamos al extranjero y era la la deriva y estaban las cantigas galaico-portuguesas y estaba ahí en una conexión muy grande ¿no? por ejemplo José Miguel Ullán un gran poeta él era de Villarino de los Aires o sea que es el último pueblo de Salamanca y ya estaba Portugal y también tenía una conciencia muy grande muy grande de esto pero yo creo que todo parte de la educación la educación y la educación y la educación y la cultura que siempre se piensa que es una María y lo hemos visto últimamente cuando a un señor que va a ser vicepresidente le ofrecieron el Ministerio de Cultura y dijo que era una María eso a estas alturas de la vida por esas Marías suceden cosas como las que suceden nos están sucediendo ahora por esas no tomar eso la educación y la cultura como algo fundamental que es enseñar la historia enseñar la convivencia enseñar la paz la consecución por ejemplo en el caso de Portugal y de España que tuvieron que hacer para acabar con la dictadura yo me acuerdo que era estudiante en Santiago que estudiaba allí derecho como Julio que hemos estudiado derecho y luego nunca afortunadamente para no para nosotros sino para los que podríamos que haber defendido para los clientes y oí porque las radios portuguesas eran permanentes allí y oí la canción de Vila Morena y se recibió lo que pasaba en Portugal como algo propio o sea que hemos tenido una historia y una vida común a veces con las peleas pero en qué familia no hay pelea en qué familia alguien no se pelea alguna vez pero yo creo que todo esto podría arreglarse si hubiera un intento que fue mientras estuve yo no lo digo por mí sino y también cuando estuve en el ministerio que coincidí con una ministra y luego con un ministro no me acuerdo de sí el ministro sí que era un abogado es un abogado famosísimo que era una persona extraordinaria y cuando íbamos a Bruselas votábamos todas las cosas votábamos de manera conjunta y nos entendíamos porque nos afectaba exactamente igual pero qué distancia hay qué diferencia hay por eso también el conocimiento de la historia es importante y Torga es un ejemplo porque cuando escribe los poemas ibéricos pues la lista de poemas dedicados a autores españoles es es inmensa y él venía a decir que que después de de la literatura portuguesa la literatura española que él consideraba como propia como propia como nosotros también hemos considerado yo que sé el caso de Pessoa pero yo no lo considero en absoluto ajeno lo considero incluso más español que muchos autores españoles pues tomarlo como como propio y ver estos vínculos que existen y que están ahí de esa unión que ha habido a lo largo de la historia para bien y a veces para mal pero también compartimos una dictadura de un lado y de otro que también eso debería ser un signo de de entendimiento y de defensa de nuestras democracias por lo mucho que nos han costado que los jóvenes piensan que como mis alumnos que nacieron ya manumitidos nosotros gente como yo y como Julio que vivimos a una parte del franquismo no nacimos manumitidos no teníamos constitución y en la universidad estudiábamos el fuero de los españoles y cosas por el caudillismo y cosas por el estilo y por lo tanto todos todos de un lado y de otro tuvimos que ganarnos eso y yo creo que eso es muy importante y yo creo que la labor de autores como Torga de autores como como una Muno que la lista es grande y sobre todo en el siglo XIX hay mucha relación entre escritores de un lado y de otro y esta idea ibérica y pues es importante para hacernos ver que cuanto más unidos cuanto más cómplices no ya al nivel de Saramago de partir la península e irnos todos a América y dejar a Europa ahí atrás ¿no? en fin bueno la hora va un poco adelantada yo creo que no vamos a abrir periodo de preguntas porque ya a estas horas es un poco tarde yo quisiera agradeceros de verdad preferir no interrumpir porque lo vi tan vivo que no hacía falta ninguna moderación repetirlo lo que quería terminar leyendo agradecer a todos su presencia y leo el poema que es muy corto que Miguel Torga le dedica a Cervantes esto en los que hablamos dos idiomas mi traducción sería esta pero no consigo improvisar aquí voy a leer la que está de Pilar o la que es cuesta sobre Cervantes dedicada a Cervantes el genio igual que la naturaleza es siempre humilde prepara sus milagros también en una oscura lenta tenacidad con silencioso esfuerzo pertinaz a partir de un destello de ironía transforma día a día y ahora ahora el loco temporal que vivía en el intemporal que vivía ahora y con esto creo que a Torga le hubiese gustado que en el Instituto Cervantes se leiera un poema dedicado a Cervantes muchísimas gracias a todos Cervantes de la Iglesia la Iglesia de la Iglesia para hologramos Gracias por ver el video.